Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenil se instaló en las semifinales de la Copa Oro 2024 tras una complicada victoria por 3-2 ante Paraguay. El rival en la semifinal será Brasil, quien goleó 5-1 a Argentina en su duelo de los cuartos de final. Ha sido un torneo histórico para las mexicanas dirigidas por Pedro López, quien dejó un claro y contundente mensaje para sus futbolistas. Asegurando que no se conformará con lo hecho hasta el día de ayer, pues en mente está derrotar a la canariña y luchar por el título. ¿Dónde se enfrentaría a Estados Unidos o Canadá? ¿Qué otra cosa aparte tenemos de este paseo del semifinal? Felicitaciones otra vez a todas las guerreras aztecas. Pues bien, tenemos otro asunto también. Porque, pues bien, Pedro López, que es el entrenador español de la selección mexicana femenil, como por el momento, va invicto. No ha perdido en un solo partido desde que tomó a la selección. Lleva un total de 18 victorias, 4 empates. La victoria número 18 fue esta. Este 3-2 que pasa a las semifinales para la selección mexicana, ¿no? Pero aparte de todo lo que ha hecho Pedro López, que es todo un genio a mi parecer, Pedro López está dándole una identidad, un estilo de juego al fútbol femenil a nivel selección, ¿no? Pero aparte de todo esto, Pedro López sigue invicto. En la Copa Oro la selección mexicana está invicta. No ha perdido en ningún solo partido. Y los dos primeros joles que les metieron en los cinco partidos, en los cuatro partidos que llevan jugando, fueron estos dos. Estos dos de Paraguay son los únicos dos joles que han recibido en toda la Copa Oro femenil. Ni siquiera Estados Unidos le marcó joles. Eso sí, Estados Unidos tal vez creyó que le podía haber ganado más fácil a México, pero lo bueno es que Alex Mohen, la misma Alex Mohen, aceptó que el fútbol de México, como de todo el continente, ha mejorado. Sobre el partido ante el equipo de las paraguayas, López reconoció que el equipo sudamericano fue sumamente complicado de derrotar, pero dijo que desde antes del arranque del partido, sabía que este encuentro no sería nada fácil de ganar.